...que en otra cosa es Intertulia, en la sintonía de Radio Intercontinental de Madrid. Y el 2 de agosto, esa rata de ETA que es Ignacio de Juana Chaos, sale con todas las bendiciones de lo que la giliprogresía llama Estado de Derecho, sale de la cárcel. Bueno, pues yo reitero mi respeto, mi admiración y mi cariño hacia todas las víctimas del terrorismo, desde el comisario Militón Manzanas hasta Isaías Carrasco. Bien, Ricardo Sáñez de Estellas está hoy con nosotros, muy bienvenido querido Ricardo. Buenas tardes. Va a compartir micrófono en Intertulia con todos ustedes, porque el hijo de puta que mató a su padre va a salir a la calle el próximo sábado. Pero vamos a ver, ¿pero quién se arroga la facultad de hablar en el nombre del pueblo español? ¿Qué es lo que saben los gobernantes? ¿Qué es lo que han padecido en sus carnes los gobernantes? ¿Por qué hablan ellos en nombre del pueblo español? ¿Cuando son los gobiernos menos representativos del pueblo español? ¿Cuando cada gobierno tiene a un setenta y tantos por ciento de personas que no le han votado? Es que no hay que prometer prebendas a ninguno asesino solamente porque deje de matar. Es que dejar de matar es su obligación. Es que es al revés, es que si matas te vas a pasar la vida en la cárcel. Yo iría más allá. Hay muchísimos países de larguísima tradición democrática, entre ellos Estados Unidos, que suele ser el referente para todos los países europeos, donde existe la pena de muerte en la mayoría de los estados. En un país donde funciona un Estado de Derecho y sus leyes, al final todo es mentira. En la época de la tiranía y de la dictadura de Franco, resulta que solo hubo media docena de atentados. En la época de las libertades, ya vamos a humillar. Y a los asesinos, en la calle, porque no hay forma de evitarlo. Me gustaría subrayar para el español desinformado, Ricardo Sané de Estrellas se ha referido en varias ocasiones en su intervención a esos países civilizados. Bien, Estados Unidos, que es el referente de toda democracia moderna, en Estados Unidos la pena de muerte es incuestionable. Ni siquiera Obama, que es el candoyato que han asumido como propio todos los giliprogres de España, ni siquiera Obama plantea la derogación de la pena de muerte. De Juan a Chaos estaría toda su puta vida en la cárcel. Desde luego. En las democracias de nuestro entorno. Giliprogre de guardia, que estás escuchando casi horrorizado con lo que aquí se está diciendo. Todos los países y las democracias occidentales, y presuntamente civilizadas, se basan, fundamentalmente parten, a raíz de un hecho histórico, que son los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fue la primera demostración de lo que hace el sistema cuando le da la gana, creando leyes que aplican con carácter retroactivo. Lo han hecho cada vez que les da la gana. Toda la gente que fue juzgada en los juicios de Nuremberg fue juzgada con leyes que hicieron muy posteriores a los crímenes teóricamente cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y segundo, habría que incluso plantearse, ¿por qué es una aberración tomarse la justicia por su mano cuando el Estado que tiene la obligación de velar por la paz, por la seguridad, por la justicia, por la libertad de su pueblo, no lo hace? Yo recuerdo una frase que dijo Snaola, precisamente después de que fuera víctima de una acción armada que resultó ejecutado el asesino Muguruza. Dijo, ya he comprendido cuál es el dolor de las víctimas cuando están al otro lado del cañón de una pistola. A lo mejor habría que demostrarles más veces a los terroristas y a los asesinos que empullar una pistola no es tan difícil. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Hombre, Pilarín. Muchas gracias, Eduardo. ¿Ricardo? Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Yo te he conocido siendo un niño. A ti y a tu hermano. Sí. El Úñez de Balboa y Mejía Alegrica. Sí, entonces tenemos el mismo origen. Efectivamente. Inauguré el sindicato de arriba. Ajá. Entonces sostenía cada dos por tres allí. Antes de fallecer, vamos, antes de fallecer, no. Antes de asesinar a tu santo padre porque era un gran caballero, un español y un militar de los que no hay ahora. Lo era, yo doy fe de eso también, Pilarín. Oh, hijo mío. Él decía, fíjate tú estas palabras, parece que le estoy oyendo. Tres como vosotras nos necesitábamos de escolta. Tú, fíjate qué reaños se tenía entonces. Ahora no los tengo. Pero te he tenido siendo un crío. Te he tenido al lado los 20 de noviembre. Que como un mudo estabas allí presente. Con esa, llevando esa bandera. Hijo, esta voz tuya hoy es la que necesitamos todas las víctimas del terrorismo. Yo te pido que no calles por nada del mundo. Que no hay justicia, no hay ley. ¿Nos hemos dado cuenta tarde? No. Sí, eso lo sabíamos hace mucho. Este canalla el día dos sale. Sí, pero 28 días después sale el hotel y también. Sí, cierto. Están saliendo todos unos tras otros. Y esta pasividad que tenemos, ¿va a seguir, Ricardo? Pues mira, primero quiero agradecerte tus palabras y tu cariño y tu afecto. Yo te puedo asegurar algo que es un compromiso. Que es que a estas alturas ya, desde luego, no voy a cambiar. Y no voy a callar. No cambies. Y no voy a dejar de pensar como pienso. Porque entre otras cosas no tengo nada de que arrepentirme. Efectivamente. Y sí muchas cosas por las que sentirme orgulloso. Pero yo también te voy a decir lo mismo. Yo ni perdono ni olvido. Jamás. Yo tampoco y confío, Pilar, que no seamos ni tú ni yo las únicas personas que pensamos así. Es más, estoy convencido de que el pueblo español alguna vez lo ha demostrado en muchas situaciones históricas. Tomará las riendas de sus propios destinos y implantará la justicia cuyos gobiernos son incapaces de implantar. Y defenderá al resto de sus conciudadanos y sus compatriotas. Estoy convencido de que el pueblo tendrá que dar tarde o temprano una respuesta a tamañas afrentas. Ricardo, a mamá, la dices de parte de Pilar Madre, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias de tu padre. Y otro muy fuerte para ti, hijo mío, y sigue adelante. Y yo me despido diciéndote, arriba España. Arriba siempre, Pilar, muchas gracias. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Soy Manuel. ¿Qué tal, Manuel? Bueno, a decirte que esto es una injusticia, que aquí no hay injusticia ninguna. Y decirte que aquí, entre la carretera Andalucía y la radial 4, van a abrir un Eroski. Lo sabrás. Sí, sí, claro que lo sé. El 40% es de la Chau, ¿sabes cómo te digo? Sí. El 40% del hijo puta ese, que tenía que estar muerto, porque aquí no hay justicia. Y decirle a Ricardo que estoy con él. He ido a todas las manifestaciones y estoy con él. Es sangre española. Desde luego que sí. Sangre española y decirte que oles tus huevos a ver si acabamos con estos hijos de puta. Muchas gracias, Dios te oiga. Hay mucha gente como yo, Ricardo, y se me caen las lágrimas. Porque es sangre española, ¿cuándo se le va a meter a estos hijos de puta en la cabeza? Pues, Manuel, muchas gracias. Arriba España. Arriba siempre. Un abrazo, adiós, adiós. Y nos vamos recordando lo que es España. Al decirle José Antonio Primo de Rivera, y mañana sueltan, pasado mañana, el sábado, sueltan a de Juana Chaos. España son los almirantes vascos en las naves de Castilla. Que lo sepan los que apoyan a todos estos hijos de puta. Ricardo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.